Eres en mí la razón de vivir Sin tu amor yo no puedo seguir Ven a mí mi eterno amor a la distancia Vuelve a mí porque sin ti me muero Los dos queremos encontrarnos Porque el destino se opone a nuestro amor Volverás quizás cuando sea tarde Me dirás que no me has olvidado Más después de tanto tiempo ausente Tal vez llorarás por mí Más después de tanto tiempo Los dos queremos encontrarnos Porque el destino se opone a nuestro amor Volverás quizás cuando sea tarde Me dirás que no me has olvidado Más después de tanto tiempo ausente Tal vez llorarás por mí Más después de tanto tiempo Más después de tanto tiempo Más después de tanto tiempo